Queridos amigos, bienvenidos. Es un gusto, es un honor compartir con ustedes este tiempo gracias a la invitación que me ha hecho la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena de la sede de Medellín de la Universidad Santo Tomás aquí en Colombia. Hoy tenemos un tema que nos va a sorprender por la cantidad de conexiones que tiene desde la política hasta la espiritualidad, desde la vida familiar hasta la realidad económica y social. El amor al poder y el poder del amor. Debo empezar aclarando que cuando hablamos del poder, a veces creemos que vamos a hablar solamente de los poderosos y seguramente asociamos los poderosos con aquellas personas que tienen gran impacto en la política, en la economía, tal vez en las tendencias sociales. Hoy muchas personas reconocen el poder de los grandes comunicadores a los que a veces se les llama influencers. Pero atención amigos, sería un error creer que el tema del poder se limita a los poderosos. Ese es el primer mito que tenemos que quitar. La realidad es que el poder es algo que nos toca a todos, los poderosos, hombres y mujeres, niños, ancianos, las personas en el interior de sus casas, los profesores en sus salones, las fuerzas públicas, por supuesto. El poder es una realidad que está presente allí donde hay seres humanos. Donde hay humanidad, hay fenómenos de poder. No podemos escaparnos de esto. Y es curioso, porque muchas veces se utiliza un lenguaje, llamémoslo, de acusación contra el poder, casi podríamos decir de demonización con respecto al poder. Solamente para adquirir poder el que hace la denuncia. Por dar un ejemplo rápido, observemos lo que sucedió en Rusia y lo que después sería la Unión Soviética en aquella revolución comunista de 1917. Básicamente lo que ellos estaban haciendo era denunciando el poder de la nobleza y del clero. Entonces, el odio de mucha gente se vuelca contra la casa real. En ese entonces era soberano en Rusia Nicolás II. Caen sobre la familia del zar, así se le llamaba el zar, caen sobre la familia del zar, finalmente ejecutan a esa familia, supuestamente se descabezó, se eliminó al perverso. Pero, ¿qué sucede? Que quienes han dado esos pasos, quienes han hecho esas denuncias, tenían su propia agenda y entonces son ellos los que ahora suben al poder. Esta parece ser una ley bastante general. Se critica a quienes están en el poder para quitarlos y para adueñarse uno de ese poder. Eso se nota, por ejemplo, en el caso de la política, según lo que hemos dicho. Entonces, quitemos el primer mito que hay que quitar, que el tema del poder solo es con los poderosos. No. Esto sucede en todas partes. Esto sucede en la alcoba matrimonial. Hay dinámicas de poder que se dan entre el hombre y la mujer. a veces dinámicas que podríamos llamar relativamente sanas y a veces dinámicas absolutamente perversas. Casi siempre cuando hablamos de una dinámica perversa del poder utilizamos la expresión manipulación. Y apenas nombramos la palabra manipulación nos damos cuenta que hay manipulaciones de los hombres hacia las mujeres pero también hay manipulaciones de las mujeres hacia los hombres. Hay manipulaciones de los adultos hacia los niños pero también hay hijos incluso niños pequeños que manipulan a sus papás. Hay ocasiones en que el lenguaje religioso este tema es delicado en que el lenguaje religioso se convierte en un lenguaje de manipulación por ejemplo a través del miedo. No es algo que se deba hacer pero es algo que ha sucedido. Algo así como lograr conversiones a fuerza de miedo a base de asustar la gente. Entonces ahí se da una dinámica del poder pero también ha habido presiones de poder en contra de la iglesia. Por ejemplo nos damos cuenta que esto sucede cuando se da esa presión económica en muchos casos. Hay dinámicas de poder entre personas pero también hay dinámicas de poder entre empresas instituciones hablamos de las ramas del poder dentro de un país. Entonces en ocasiones y es bastante frecuente hay una presión de una rama del poder sobre otra. Por ejemplo cuando el poder legislativo le hace ver al poder ejecutivo mira nosotros no te vamos a copiar nada es decir no vamos a pasar ningún proyecto de ley que venga del ejecutivo son pugnas de poder dentro de las ramas del poder. En un país vecino nuestro se está presentando ahora mismo una pugna de poder bueno ya lo ha habido hace tiempo estoy hablando del Perú del querido Perú entonces es la pugna entre el ejecutivo y el legislativo y básicamente en este momento de esa pugna mientras estoy hablando la amenaza del poder ejecutivo es buscar de alguna manera el cierre del congreso. También hay pugnas de poder que se presentan entre países o entre bloques que fue la guerra fría la guerra fría si lo miramos bien fue una pugna de poder de la manera más aterradora posible porque en la guerra fría de lo que se trataba es de demostrarle a la otra persona en este caso al otro bloque al bloque comunista por ejemplo o al bloque capitalista a la OTAN mostrarle tengo tanta capacidad de destrucción que lo mejor lo mejor es que no te metas conmigo tengo poder para destruirte poder para destruirte esa fue la guerra fría en este momento hay una pugna muy fuerte de poder entre el gobierno central tengo que utilizar esa expresión el gobierno central de la Unión Europea con su sede en Bruselas y el gobierno de Polonia básicamente la Unión Europea dice los acuerdos legales de la Unión Europea están por encima de las leyes internas de los países y el gobierno de Polonia por lo menos el gobierno actual dice nosotros no vamos a permitir que ninguna ley esté por encima de la constitución de Polonia entonces vino una discusión bastante fuerte una pugna bastante fuerte incluso fue transmitida por los medios de comunicación y después de esa terrible pugna entonces viene una multa una multa de un millón de euros por día mientras Polonia no reforme su sistema judicial de acuerdo con los lineamientos de la Unión Europea la Unión Europea castiga a Polonia con un millón de euros cada día y además retiene unos fondos bastante generosos fondos de reactivación pospandemia ¿qué es eso? es una pugna de poder entonces ¿qué estamos aprendiendo? que lo de poder lo del poder no solamente tiene que ver con los poderosos hemos visto que el poder entra hasta nuestras alcobas entra voy a ser más preciso hasta los pupitres hasta los bancos de la escuela ¿quién no ha oído en este tiempo ¿quién no ha oído la expresión bullying? en Colombia se utiliza a veces la expresión matoneo se refiere a la presión degradante excluyente humillante que se da entre pares por ejemplo dentro de un salón de clase unos estudiantes que humillan que maltratan a otros ese es el caso de lo que podríamos llamar bullying y te das cuenta que es un establecer un poder es como decirle al pequeñito decirle tú tienes que someterte a mi gusto tienes que someterte a mi opinión tienes que someterte a lo que yo diga y eso es un ejercicio del poder hay un último elemento que quiero mencionar en esta especie de introducción general luego seguiremos un poco los temas que tenemos aquí en nuestro tablero quiero referirme a este hecho el bien no puede hacerse sin un grado de poder para que el bien se logre se necesita una forma de poder y de nuevo estoy diciendo esto porque el lenguaje marxista y neomarxista nos ha acostumbrado a demonizar el poder a hablar siempre mal del poder pero resulta que el poder requiere que el bien requiere de algún grado de poder pensemos por ejemplo en algo tan sencillo como la educación pues tan sencillo y tan vital y tan profundo pensemos en algo como la educación es evidente que en la educación si llegara la profesora por decir algo si llegara la profesora al salón de clase y entonces les dice bueno vamos a aprender hoy la multiplicación esa es una propuesta que ya tiene pero supongamos que otros niños dicen no queremos ahora clase de aritmética queremos jugar que es lo contrario del poder lo contrario del poder es simplemente la anarquía la educación requiere una distribución del poder por eso hay un programa a veces se le llama sílabos ahora por eso hay un programa que se sigue por eso hay unas evaluaciones ¿por qué? pues porque hay un flujo de información de conocimiento de formación que viene del docente por ejemplo hacia el estudiante por supuesto no estamos autorizando aquí ningún tratamiento despótico o tiránico de parte del docente pero es evidente que el docente debe tener una voz distinta del estudiante para que haya un proceso de aprendizaje esta voz distinta no tiene que ser una voz agresiva no confundamos poder con agresividad en buena parte toda esta reflexión nos va a llevar precisamente al poder del amor o sea que lo que nosotros queremos es la purificación del poder no la supresión del poder porque la supresión del poder siempre es un engaño ojo con eso la supresión del poder siempre es un engaño acuérdate lo que dijimos de los bolcheviques y la revolución de octubre del 17 en Rusia vamos a suprimir el poder en la práctica eso significaba vamos a ganar el poder nosotros eso es lo que significa y esa es la razón por la que antes de elecciones prácticamente todos los partidos se concentran en criticar al anterior gobierno porque en la medida en que critican lo que había se presentan ellos mismos como una novedad como una bondad como una ganancia ¿quién podría hacer campaña a menos que sea estrictamente en continuidad con el partido que estaba gobernando? ¿quién podría hacer campaña diciendo todo ha estado bien las cosas han ido bien? es muy difícil las campañas suelen consistir en atacar al poder que estaba para imponer un nuevo poder pero volvemos a lo que decíamos antes el poder requiere el bien requiere de una forma de poder el médico tiene que tener un poder sobre mí y eso se demuestra en que el médico dice cosas y yo obedezco si el médico me dice mira tienes que tomarte esto pues yo obedezco yo me tomo lo que el médico me ha dicho ahora ¿qué nombre le quieres dar a eso? eso se llama poder porque finalmente el poder quiere decir la capacidad de influir en el curso de la vida y de las decisiones de otra persona eso es lo que significa finalmente el poder y si el poder significa eso entonces para influir en términos de bondad se necesita alguna forma de poder enamorarse es lo que me gusta tanto este tema que es tan amplio tiene tanta conexión enamorarse implica una forma de poder de hecho mucho del lenguaje poético y del lenguaje romántico tiene que ver con el poder tus ojos me subyugan ¿qué quiere decir eso? que tu mirada tiene poder sobre mí es lo que quiere decir tu sonrisa me domina muchas veces en el lenguaje del amor se utiliza un lenguaje del poder y no es lenguaje de agresión por favor separemos lo que es poder de lo que es agresión el poder puede volverse agresivo pero para hacer el bien se necesita alguna forma de poder mira por ejemplo esto ¿por qué tantas veces en el lenguaje cariñoso con los niños o con la pareja se utilizan expresiones como mi reina mi princesa ¿por qué ese hombre le dice a esa mujer mi reina? reina es una expresión de poder lo que se le está diciendo es tu voluntad importa para mí lo que te haga feliz a ti es muy importante para mí entonces para hacer el bien se necesita algún tipo de poder y aquí terminamos nuestra introducción yo quiero invitarte ahora a que le des una mirada a los temas que aparecen en nuestro tablero mira lo que tenemos ahí eso es lo que deseamos desarrollar la columna de la izquierda corresponde a una serie de reflexiones más en la línea de lo que es el poder la columna de la derecha se refiere más al amor y nos damos cuenta que la columna de la izquierda llega hasta los pobres de Yahvé y la columna de la derecha llega hasta el misterio del pobre de Nazaret el misterio de la cruz te dejo unos segundos con esta lista de temas dale una mirada y reconoce ahí que es lo que en este momento más llama tu atención muy bien pues empecemos vamos a referirnos a nuestra fascinación con el poder porque precisamente de esa fascinación es de donde proviene que el poder se pueda volver un ídolo y nos vamos a dar cuenta que todos los desastres del poder no provienen del hecho mismo del poder pues la verdad es que Dios es el poderoso el poderoso de Israel y su poder es incomparable no el daño no está en el poder el problema está en que el poder se vuelva ídolo pero para entender porque el poder se vuelve ídolo necesitamos entender nuestra fascinación con el poder vayamos a la sagrada escritura situémonos en el capítulo tercero del libro del génesis en este capítulo tercero encontramos el pecado original y nos damos cuenta que el pecado pues supone una ruptura una separación con Dios pero si vamos a ser un poco más precisos antes de ser una separación con Dios es una rebeldía frente al mandato de Dios la tentación de la serpiente apunta precisamente a que el hombre y la mujer se rebelen contra el mandato de Dios a nombre de que esta pregunta es más profunda de lo que parece si de Dios provienen todos los bienes que han recibido Adán y Eva según la lógica del relato si de Dios solo han recibido bienes ¿por qué? ¿a nombre de qué se van a revelar? piénsalo un momento y verás que es una pregunta más difícil de lo que parece ¿por qué se van a revelar? si es a ver si Dios es el que les ha dado todo si Dios es la fuente de toda bondad ¿por qué se revelan? es aquí donde tenemos que examinar con mayor detalle las palabras que la serpiente dice a Eva sin que se nos olvide que según el relato del Génesis junto a Eva ya estaba Adán y Adán no hizo nada ¿qué le dice la serpiente a Eva? empieza por calumniar a Dios ¿es verdad que Dios os prohibió comer de todos los árboles del jardín? es una calumnia presenta a Dios como un enemigo como un envidioso y mezquino Eva comete el error de ponerse a conversar con la serpiente como varias veces lo ha enseñado el Papa Francisco uno no debe conversar con la tentación pero Eva lo hizo Eva se pone a conversar con la tentación y le explica a la serpiente no mira podremos podemos comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia del bien y del mal porque si lo comemos moriremos y le dice la serpiente no es verdad que vayan a morir y le suelta esta frase que yo creo que es la que trae digamos la esencia de nuestra fascinación con el poder seréis como dioses seréis como dioses la fascinación con el poder está ahí en convertirse en un dios y que significa eso en ser capaces de elegir a nuestro antojo lo que es bueno y lo que es malo o dicho de otra manera que no haya límites que no haya límites para nosotros que lo que yo diga que es bueno se vuelve bueno y lo que yo diga que es malo se vuelve malo es decir que mi voluntad no tenga como límite el querer de dios sino que yo mismo sea dios para obrar sin límite entonces nos damos cuenta que la fascinación con el poder es una especie de pretensión la pretensión de tener una libertad sin límite una voluntad sin límite ahora no hay ninguna voluntad por encima de mi voluntad la teología católica nos dice que el lema de satanás es no serviré que a veces se cita en latín non serviam no serviré y que significa no serviré significa no habrá ninguna voluntad por encima de mi voluntad hay un modo yo creo que muy gráfico de describir esta propuesta del demonio que sigue siendo la que está detrás de toda la idolatría del poder es la hipertrofia la inflamación del yo un yo inflamado a veces utilizamos esa expresión del latín ese ego ego la inflamación del ego entonces la pretensión que la serpiente inocula en el corazón de Eva y de Adán la pretensión es un ego sin límites la auto afirmación del yo voy a auto afirmarme esta esta inflamación como la hemos llamado esta hipertrofia del ego es la que aparece en todos los daños que hace el poder precisamente cuando se convierte en un ídolo y por eso la característica del poder inflamado hipertrofiado la característica fundamental es la imposición de la propia voluntad revisemos solo un par de ejemplos las peleas de pareja es que yo quiero que tú hagas esto es que quiero que tú seas de tal manera es la imposición de la voluntad sobre la otra persona en el fondo las peleas de pareja suelen ser de ese estilo es decir yo tengo una imagen de lo que tú deberías hacer yo tengo esa imagen y ahora tú tienes que parecerte asemejarte repetir lo que yo tengo aquí lo que a mí me interesa lo que a mí me gusta lo que a mí me sirve por eso el poder apenas empieza a convertirse en idolatría genera una lógica de esclavitud lo vamos a ver más adelante una lógica de esclavitud entonces ese hombre ególatra dentro de esa relación de pareja él no quiere una novia él no quiere una esposa no en el fondo lo que él quiere es una esclava es decir una persona que cumpla la voluntad de él en términos de lo que hay que hacer en la casa o de lo que hay que hacer con los niños en términos de la sexualidad una esclava tú haces lo que yo quiera es una inflamación del ego ese es un ejemplo también se puede dar por supuesto inflamación del ego del lado de la mujer ese es un ejemplo el otro ejemplo lo tomamos del evangelio cuando Cristo dice a sus discípulos en el capítulo décimo de San Marcos ustedes saben cómo obran los jefes de las naciones ustedes saben cómo las tiranizan cómo las tiranizan es decir se sirven de ellas y ya vamos adelantando algo de la propuesta de Cristo dice Cristo no será así entre vosotros el hijo del hombre no ha venido para ser servido sino para servir entonces el poder se convierte en idolatría por esta inflamación del ego por este deseo de imponer una voluntad sin límite pero aquí podemos hacernos una pregunta teológica habrá felicidad auténtica felicidad para el que sigue ese camino de la inflamación del ego es decir lo que yo escoja simplemente porque me apetece porque me gusta será lo mejor para mí o volviendo a la comparación de la pareja de verdad es más feliz el hombre que tiene a su lado una esclava por ejemplo una esclava sexual que el hombre que tiene una esposa que tiene una mujer verdadera compañera suya en el camino de la vida uno se da cuenta que el que tiene una esclava por decirlo de algún modo se sale con la suya pero queda encadenado queda encerrado queda aprisionado por el tamaño de su deseo y aunque el tamaño de su deseo le resulte satisfactorio el que está aprisionado por su deseo está en una prisión muy estrecha por ejemplo él se pierde indudablemente se pierde la riqueza que podría darle esa mujer desde la iniciativa de ella porque claro el que quiere una esclava en el fondo lo que quiere es una sola iniciativa la de él el que tiene una mujer que lo ama que realmente lo ama tiene la iniciativa suya pero también cuenta con la iniciativa de ella y esto significa con la sorpresa del amor de ella con la riqueza y la creatividad del amor de ella el que tiene la esclava se pierde de todo eso queda aprisionado en el reducido espacio de sus simples deseos esto es muy triste muy muy triste entonces sale perdiendo claro el pecado siempre traerá como consecuencia una pérdida obviamente que hay una pérdida pero entonces porque pecamos porque entramos en la mentira de la inflamación del ego si finalmente vamos a salir perdiendo es como ha sucedido en algunas empresas en que yo conocí un caso hace unos pocos años una tensión entre los dueños de la empresa y el sindicato finalmente la empresa quiebra y quedan sin empleo 300 400 personas ¿quién ganó? ¿quién ganó ahí? la verdad es que en las pugnas de ego el único que gana y que siempre se ríe con su asquerosa carcajada es el demonio es solamente el demonio el que se ríe el que disfruta pero entonces repetimos ¿por qué pecamos? ¿por qué caemos en esa tentación? como lo han explicado varios santos entre ellos Tomás de Aquino el pecado siempre supone un oscurecimiento de la inteligencia dice Santo Tomás refiriéndose a la voluntad humana que la voluntad humana no puede dejar de buscar el bien pero puede ser engañada en cuál es el verdadero bien y por eso la Biblia llama al demonio el que es mentiroso desde el principio entonces el pecado siempre supone un engaño en la inteligencia un engaño en la percepción de lo que es el verdadero bien y engañados en esa percepción pasamos a la inflamación del ego la hipertrofia del ego que en último término se vuelve en contra de nosotros mismos es decir terminamos perdiendo como terminaron perdiendo por supuesto a Dan y Eva seguramente mientras retumbaban en sus oídos las carcajadas del diablo entonces nuestra fascinación con el poder es una inflamación del ego que pretende tener una libertad sin límites pero esa libertad sin límites finalmente se convierte en una prisión terriblemente limitada porque es dejar nuestra vida en manos únicamente de nuestros deseos hay una frase que me gusta mucho yo sé lo que quiero pero solo Dios sabe lo que en realidad necesito con esta convicción con esta profunda convicción vemos que la fascinación del poder la que nos lleva a que el poder se vuelva un ídolo pues en últimas es es un engaño es una trampa y por aquí vamos entendiendo la profundidad de la frase que dijo Cristo la verdad os hará libres efectivamente si nosotros nos damos cuenta que el ídolo del poder se adueña de nosotros a través de la mentira pues quiere decir que la salvación de esa mentira estará en la verdad yo quiero hacer aquí una anotación que proviene de reflexiones de San Juan Pablo II en su encíclica de 1993 Veritatis Splendor una encíclica absolutamente preciosa va a cumplir 30 años de corte muy tomista además uno de los temas que trata San Juan Pablo II en esta encíclica es sobre la libertad porque fíjate que la idolatría del poder estamos aquí la idolatría del poder parte de una idea equivocada de libertad este es un pensamiento que he comentado varias veces y que considero necesario repetir hay la idea falsa de que la libertad consiste en hacer lo que se me dé la gana pero no es difícil demostrar que esa definición de libertad es equivocada en efecto si la libertad consiste en hacer lo que se me dé la gana entonces soy el más manipulable de todos porque el que me maneje las ganas me maneja a mí y efectivamente hay toda una ciencia de lo que es manipular las ganas de hecho con todo el respeto a los profesionales de esas áreas una gran parte de la publicidad y del marketing están en función de eso cómo manejarle las ganas a la gente manejar las ganas desde el principio es decir manejar las ganas desde crear las ganas hacerle creer a las personas que necesitan algo y luego a que compren esto no hace mucho un amigo me hablaba sobre las estrategias de la programación neurolingüística y cómo todo esto se aplica mucho más de lo que la gente cree por ejemplo para el cierre de negocios por ejemplo para concretar ventas para aumentar las ganancias de una empresa entonces la idea de la libertad como una especie de voluntad sin horizonte una voluntad infinita que fue lo que le propuso la serpiente a Eva pues por supuesto que es una trampa así resultó Eva manipulada manejada por la serpiente entonces aquí nos vamos dando cuenta la importancia que tiene la verdad cuanto más y más profundamente cuanto mejor y más profundamente estemos informados de las cosas menos manipulables somos a medida que vamos teniendo un mejor conocimiento de las cosas pues entonces hacemos menos compras estúpidas me perdona la palabra dejamos de votar irresponsablemente por tal o cual candidato que lo único que tiene es retórica pero es es la serpiente hablando por boca de ese hombre o de esa mujer a medida que la verdad va triunfando en nosotros nos damos cuenta que el ídolo del poder va cayendo pero avancemos una vez que el poder se convierte en un ídolo se empiezan a producir estos dos fenómenos exclusión y explotación son la consecuencia directa de lo que hemos dicho si mi voluntad se convierte en la única norma que a mi me interesa automáticamente mi prójimo ya no es mi prójimo el otro ser humano como voy a ver al otro ser humano analicemos eso que es el otro ser humano para mi una vez que el ídolo del poder se ha instalado en el corazón que es el otro ser humano lo puedo ver como mi enemigo ese fue el caso de Caín mirando a Abel miraba a Abel como su competencia su rival su enemigo si no es mi enemigo si no quiere ser mi enemigo enemigo al que habrá que eliminar y por eso la Biblia dice que el demonio es mentiroso desde el principio pero también dice que es homicida desde el principio si el prójimo no es mi enemigo entonces que lugar tiene en mi vida pues ese prójimo va a ser una herramienta va a ser un juguete va a ser un arma para luchar contra otro para pelear contra otro entonces se va a producir esto explotación y si no lo puedo explotar entonces lo voy a excluir esa es la lógica del poder como idolatría a eso es a lo que conduce el amor al poder y yo quiero que examinemos por un momento esas tres palabras que he dicho si el prójimo no va a ser mi enemigo y el ídolo del poder se ha dueñado de mi corazón entonces el prójimo va a ser o una herramienta que yo uso y seguramente desecho o un juguete con el que yo me divierto y seguramente desecho o un arma que yo utilizo para atacar a otro para lograr mis fines y que después desecho utilizar a las personas como herramientas lamentablemente es algo que está sucediendo en nuestro mundo el maltrato laboral es una cosa que tiene que preocuparnos a todos los niveles de exigencia absurdos y luego el terror el terror hay mucha gente que quisiera tener tu puesto como tantos quisieran tener tu puesto haz lo que te decimos porque ya tenemos muchos candidatos eso es explotación eso es tomar a la persona como una herramienta y el día que esa persona se reviente mentalmente psicológicamente el día que se reviente efectivamente se desecha y que venga otro para que le hagamos lo mismo o a veces es un juguete la persona donde más se nota esto es en la prostitución y en el mundo de la pornografía es un juguete son personas hombres mujeres transexuales lo que sea son personas personas cuya historia no importa personas cuyo destino no importa cuyos dramas no importan lo único que importa es divertirse con el cuerpo de esa persona eso es explotación el caso más aberrante el del turismo sexual o la persona se convierte en un arma se convierte en un arma donde más se nota esto por supuesto es en el caso de las guerras como varios han dicho los que producen las guerras y luego firman la paz no son los que mueren en el campo de batalla pero hay otro ejemplo que está un poco más cercano a la realidad de muchas personas en una separación matrimonial con mucha frecuencia se usa a los niños a la manera de armas para que el odio el rechazo el fastidio de ese hijo o de esa hija se convierta en una manera de condicionar de manipular o de ofender a la otra persona esto es lo que sucede con el prójimo cuando el poder es un ídolo explotación y si no logro explotarlo entonces no me interesa y queda excluido el Papa Francisco ha hablado con bastante claridad de lo que trae todo este drama toda esta situación finalmente lo que produce es la lógica del descarte del ser humano hay otro aspecto que yo creo que hay que destacar en esto de la lógica del poder y ese otro aspecto es lo que hemos llamado las falsas alianzas lo propio de una alianza tendría que ser el unirnos para buscar un bien pero la búsqueda de ese bien va a aparecer en esta otra columna ¿a qué llamamos una falsa alianza? de nuevo hay una reflexión de Santo Tomás que creo que es muy interesante nos enseña Santo Tomás de Aquino que entre los malos dice él entre los malos no hay verdadera unidad entre los malos no hay verdadera unidad y él se refiere a los malos aludiendo por ejemplo a los que son cómplices en la realización de un crimen pensemos cuando se ponen de acuerdo varios para robar un banco dice uno para hacer un secuestro para violar una persona dice Santo Tomás entre los malos no hay verdadera amistad ni hay verdadera unión porque lo que hacen es usarse mutuamente estas son las falsas alianzas las falsas alianzas son pactos de mutuo uso pero yo creo que necesitamos una pequeña explicación sobre en que consiste esto del mutuo uso porque uno puede decir de todos modos en una alianza se supone que tienen que cada uno tiene que aportar algo o sea cuál es la diferencia es la pregunta que uno podría hacerse cuál es la diferencia entre una buena alianza donde hay un intercambio de bienes y una falsa alianza donde en realidad se están usando el uno al otro la respuesta está en esta expresión que ya mencioné antes la búsqueda del bien del otro la falsa alianza está marcada únicamente por la conveniencia y esto significa que cuando desaparece el bien que yo esperaba de la otra persona cuando ese bien desaparece desaparece la alianza digamos que es la lógica dura de los negocios la falsa alianza se establece como una especie de negocio es un negocio en el sentido de que si tú no pagas no recibes es la pura lógica de la transacción yo creo que este es un buen momento para recordar qué es la lógica de la transacción y por qué necesitamos algo más que la lógica de la transacción la lógica de la transacción es la expresión que utilizamos para ese comportamiento en el cual yo espero recibir en la misma proporción en que doy y espero dar en la misma proporción en que recibo una manera de presentar la lógica de la transacción es aquella frase que utilizan algunas personas como me traten así trato y a veces nos parece que este es un modo muy normal de hablar como me traten así trato ya está incluso uno puede pensar que eso es exactamente lo justo la verdad es que necesitamos de la lógica de la transacción para muchos aspectos de nuestra vida eso nadie lo puede negar necesitamos de la lógica de la transacción por ejemplo para el comercio es evidente que yo tengo que pagar pues lo que hay que pagar pero la mención del comercio ya nos hace ver uno de los problemas de la lógica de la transacción realmente los precios que yo estoy pagando son precios justos parece que es justo que deba pagar algo pero lo que estoy pagando es justo comentaba una persona sobre lo que sucedió a comienzos de la pandemia hubo gente que hizo compras de contenedores recuerdas lo que es un contenedor esas cajas metálicas inmensas que vemos en los tractomulas que vemos en los barcos que son el medio estándar de transporte en grandes cantidades a través de océanos de trenes de automóviles bueno de camiones hubo gente que compró contenedores llenos de los famosos tapabocas o mascarillas hubo gente que le ganó el mil por ciento a cada mascarilla viene una pregunta ¿todo precio es justo simplemente porque está establecido? ya uno se va dando cuenta que hay un problema en la lógica de la transacción pero el problema más grave en la lógica de la transacción está en esta palabra que tenemos aquí la exclusión los excluidos los que no cuentan los que no tienen mucho para dar pensemos en el caso por ejemplo de una persona que es un enfermo terminal que puede dar esa persona casi con ironía alguien diría lo único que da son problemas que puede dar esa persona entonces si vamos a aplicar la lógica de la transacción al enfermo terminal ya sabes a que conclusión vamos a llegar eutanasia ya no vas a dar nada entonces vamos a convencerte de que lo mejor es que tú desaparezcas la alternativa humanitaria la alternativa humana y cristiana que son los cuidados paliativos y el acompañamiento en el camino del dolor para darle sentido a ese dolor y al final de la vida eso se descarta porque es muy costoso ya tú no das nada que puede dar un feto que puede dar un feto feto es el nombre de una de las etapas del desarrollo humano feto es una palabra respetuosa técnica médica para referirse a una etapa del desarrollo humano que puede dar un feto esa es una buena pregunta entonces la lógica de la transacción dice si yo no lo quiero no me va a dar nada entonces eliminémoslo esa es la lógica de la transacción la lógica de la transacción falla precisamente en aquellos que son explotados y que son excluidos la lógica de la transacción está centrada completamente en el tema de la propia ventaja lo único que interesa es lo que a mí me sirva lo único que interesa es lo que a mí me convenga por consiguiente esta lógica de la transacción es la propia de las falsas alianzas yo voy a dar un ejemplo de política internacional un ejemplo que me impactó mucho durante el gobierno de Barack Obama había una crisis de salud en Kenia como algunos de los antepasados de Obama son de ese país de Kenia pues Kenia apeló al gobierno norteamericano para pedir algunas ayudas y el gobierno norteamericano dijo si si estamos dispuestos a ayudar pero nosotros tenemos también nuestros intereses intereses que tienen que ver con lo que ellos llaman derechos sexuales y reproductivos y que tienen que ver con matrimonio igualitario con toda esa agenda que ya la conocemos bastante bien la agenda del nuevo orden mundial eso es lo que se llama una falsa alianza es decir si yo no gano lo que yo quiero entonces no hay alianza contigo no hay un verdadero interés por el bien del otro esa es una falsa alianza una falsa alianza también se da en el noviazgo cuando hay un noviazgo por ejemplo y digamos que aquella mujer es católica convencida y ella ve la importancia de la pureza y de la virginidad y resulta que el hombre puede darse al revés pero el caso más frecuente es el que estoy mencionando el hombre no cree en eso no le interesa eso que cuentos de pureza que cuentos de virginidad y entonces se establece una falsa alianza y la falsa alianza es seré novio contigo mientras tú te dejes tocar te dejes manosear tengamos sexo etcétera esa es la lógica del poder la lógica del poder está centrada en el yo no podía ser de otra manera la lógica del poder cuando se convierte en ídolo por supuesto cerremos esta primera columna con una pequeña reflexión sobre los pobres de Yahvé la biblia nos cuenta que en el siglo sexto antes de cristo lo que quedaba del pueblo elegido que era la tribu de Judá y algo de la tribu de Benjamín fue llevado en cautiverio a la ciudad de Babilonia Babilonia era la capital del imperio caldeo definitivamente ese es el punto más bajo ese es el punto más triste de todo el antiguo testamento este pueblo este pueblo de Dios se ve humillado se ve diezmado por el hambre por la guerra por los abusos de los caldeos y finalmente llegan a Babilonia pues en régimen de esclavitud realmente Dios acompañó ese proceso de su pueblo sobre todo con dos profetas el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel pero hay otras voces que son importantes como por ejemplo la de Baruc el secretario de Jeremías esa voz también es importante aún antes de Jeremías y de Ezequiel Dios a través de los profetas le había hecho ver a su pueblo la magnitud del pecado que habían cometido y que estaban cometiendo muchas veces Dios expresó la gravedad de ese pecado utilizando la imagen del adulterio algo así como pueblo mío yo te quise para mí como un hombre ama a su esposa pero tú has sido una esposa infiel eso encontramos por ejemplo en el capítulo 18 de Ezequiel donde se menciona todas las aberraciones todas las depravaciones y todos los adulterios tanto del reino del norte el reino de Israel como del reino del sur el reino de Judá sucedió entonces algo muy importante mis amigos y es que esa experiencia espantosa del destierro hizo posible que el pueblo entrara en sí mismo que el pueblo entrara oye esto tan interesante que el pueblo entrara en su propia conciencia y es a través de estos es a través de estos pobres de Yahvé es a través de ellos como se va a realizar la fractura y finalmente la caída del ídolo del poder tratemos de explicar que fue eso tan maravilloso que sucedió en aquella etapa posterior al destierro a Babilonia porque los llamamos los pobres porque como dicen los profetas Dios dejó un pequeño resto dejó un pueblo pero un pueblo diezmado disminuido empobrecido los pobres de Yahvé son los empobrecidos del mundo los que tuvieron que soportar tantas cosas los que fueron humillados de tantas maneras los que se sintieron achicados por las circunstancias cuando las cosas salen tan mal uno puede tomar varios caminos puede tomar el camino de la desesperación que en el peor de los casos lleva al suicidio o uno puede tomar el camino del cinismo que es más o menos yo voy a aprender a jugar este juego si el juego que tengo que jugar es el juego de la violencia voy a aprender a jugar el juego de la violencia esa es una manera de obrar también se puede tomar el camino de la desesperación o el camino del cinismo pero hubo un resto esta es una expresión muy bíblica el pequeño resto hubo un resto que aprendió la lección y a eso son los que llamamos los anahuín los pobres de Yahvé y cuál fue la lección una lección de desconfianza de los poderes de este mundo pero lo que es todavía más importante desconfianza del propio corazón es decir darse cuenta que la enfermedad también la llevo yo por dentro también adentro de mí también adentro de mí está esa pretensión de poder la rebeldía el día contra Dios no es solamente algo afuera como para que yo denuncie es algo que está en mí hay un texto que cito con frecuencia el texto de Amos donde dice este profeta a tal nación refiriéndose a las naciones vecinas por ejemplo Moab por ejemplo Asiria por ejemplo Egipto dice por tres pecados y por cuatro lo voy a castigar pero después de que ha recorrido todos los vecinos dice a Israel por tres pecados y por cuatro lo voy a castigar también lo voy a castigar es decir estamos hechos del mismo barro estamos enfermos de la misma infección tenemos el mismo problema y el problema se llama el poder como ídolo se llama inflamación del yo tenemos inflamación del yo entonces ¿quiénes son los pobres de Yahvé? los pobres de Yahvé son los que aprendieron la lección y por eso no le creen a las propuestas de este mundo por eso viven decepcionados de los poderes de este mundo pero lo que es insisto todavía más importante son capaces también de desconfiar de su propio estilo de su propia búsqueda de poder este es el pueblo este este es el pueblo que va a entender las bienaventuranzas este es el pueblo que va a entender la lógica de la gratuidad que es la única respuesta posible a la lógica de la transacción pasamos aquí las definiciones del amor y sus respectivas consecuencias la mayor parte de las definiciones que el mundo da de la palabra amor la mayor parte de esas definiciones centran el amor en el yo es el amor centrado en el yo en lo que yo pueda conseguir en lo que yo pueda ganar en lo que yo pueda disfrutar en lo que yo deseo en lo que a mi me gusta en lo que a mi me hace feliz esa famosa expresión tan tramposa tan engañosa en el fondo tan sucia amor es amor love is love esa famosa expresión en el fondo lo que tiene es esa definición de amor desde el sujeto desde el yo como a mi lo que me apetece es sexo con esta persona sea hombre o mujer porque eso es lo que a mi me gusta eso es lo que a mi me excita entonces eso es lo que yo llamo amor y ese es el amor que yo quiero que triunfe y ese es el amor que yo quiero que se imponga y ahí es donde se dice el amor triunfó pero cuando hablan así el amor del que hablan es desde una definición del yo y uno puede decir esta frase mucha atención uno puede decir que la Biblia entera es el camino que utilizó Dios para redefinir el amor o mejor para volver a la auténtica definición de amor toda la Biblia óyeme esto que me parece tan bello toda la Biblia en realidad no es otra cosa sino la búsqueda de recuperar la definición del amor recuperar lo que significa amor de eso es de lo que se trata recuperar la definición del amor porque una vez que el ídolo del poder se metió en el corazón el amor como todo lo que había en el corazón quedó corrompido se infectó se echó a perder el amor se echó a perder que otra cosa podíamos esperar que otra cosa si instalas si pones un tótem asqueroso de infección en el corazón y ese tótem asqueroso es el ídolo del poder que crees tú que va a ser ese centro de infección en el corazón arruina la definición del amor y por eso la biblia entera es un camino para recuperar lo que si significa amor rescatar el amor de esa infección en la que cayó cuando el ídolo del poder se instaló en el corazón dice san agustín en su obra la ciudad de dios y creo que es una frase inmortal aunque no la voy a citar textualmente dice san agustín el amor de sí mismo produjo la ciudad terrena el amor de dios produjo la ciudad de dios y por eso san agustín opone la ciudad terrena y la ciudad de dios la ciudad terrena es esa jungla en la que cada persona trata de imponer su propia voluntad trata de expandir su ego hasta donde le dejen los demás y por supuesto los primeros que serán ofendidos y los primeros que serán lastimados y los primeros que serán explotados y excluidos son los chiquitos son los débiles esa es la ciudad terrena la jungla de los egoísmos es decir el lugar donde impera el ídolo del poder esa es la ciudad terrena y cual es la ciudad de dios la ciudad de dios que tiene consecuencias muy diferentes es donde reina ese amor de dios y que pasa cuando reina el amor de dios pues cuando el amor de dios reina en mi en primer lugar yo no necesito ir a saciarme succionando explotando extrayendo el bien de los otros mientras que el amor cuando está centrado únicamente en sí mismo es un amor siempre ansioso siempre incompleto siempre en trance de explotación porque necesita sacar algo de alguien el amor de dios es sobreabundante el amor de dios sacia entonces lo propio de la ciudad de dios que es la consecuencia allí donde reina su amor lo propio de la ciudad de dios es que las personas no parten de su carencia de su herida de su ansia de su codicia sino que parten de su saciedad el problema en la ciudad terrena es a quien le puedo quitar el problema entre comillas en la ciudad de dios es a quien le puedo dar ese es el problema problema entre comillas de la ciudad de dios son dos consecuencias radicalmente diferentes y por eso allí donde reina el amor de dios lo que prima es el bien del otro entonces el amor gracias a toda la revelación bíblica pero muy especialmente gracias a nuestro señor jesucristo tiene una nueva definición que la presenta santo tomás como el ideal máximo de amistad es decir de relación de amor entre los hombres no se nos olvide que amichitia amicus finalmente vienen de amor vienen de la palabra amor así que la nueva lógica la lógica de la gratuidad es la lógica del bien del otro por supuesto esta búsqueda del bien del otro va a tener una consecuencia de construcción mutua como también nos enseña santo tomás hablando precisamente de la amistad el amigo quiere que su amigo crezca y quiere que su amigo aprenda a ser amigo no por una falsa alianza no por una falsa alianza no por una simple conveniencia no se trata de una conveniencia sino se trata del bien que el otro tendrá si llega a amar como es amado es la misma razón en el fondo por la que el primer mandamiento de la ley de Dios dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma esa expresión ese amarás al Señor tu Dios a ver que quiere decir eso es que Dios está necesitado de amor es que Dios como decía un blasfemo Dios lo perdone es que Dios es una especie de narcisista que quiere que lo amen que lo amen no Dios quiere que lo amemos porque es nuestro bien amarlo porque nos hace bien amarlo porque trae bien a nuestra vida que lo amemos porque el amor de Dios floreciendo en nosotros es plenitud en nosotros entonces este amor trae este camino el camino del bien del otro y aquí viene la parte fundamental de nuestra conclusión hemos dicho que podemos entender la palabra poder como la capacidad de influir la capacidad de afectar otra vida otra persona otro proceso pero ahora nos damos cuenta en donde está el poder del amor el poder del amor es mover sin destruir porque la destrucción estaba aquí no exclusión y explotación el poder del amor del verdadero amor como nos lo ha dado Dios es mover pero sin destruir y sin coaccionar el coaccionar es el simple dominio es la imposición de la voluntad y la destrucción es lo propio de esto que aparecía aquí la exclusión y la explotación la exclusión y la explotación entonces el amor tiene poder si de hecho el amor es el supremo poder pero el amor no me no me destruye ni se impone con violencia sobre mi pero el amor si me mueve el gran san agustín utiliza este razonamiento precisamente para hablarnos de como es posible que Dios tenga poder sobre nosotros o el amor tenga poder amor entendido así no a la manera de Dios como es posible que el amor tenga poder sobre nosotros sin coartar nuestra libertad y dice precisamente ese es el privilegio del amor es decir el amor trae un bien mayor el amor trae un bien un bien precioso un bien de amor y ese bien de amor ese bien que trae el amor es el que mueve el ejemplo que da Agustín es muy infantil él dice si yo le muestro por ejemplo unas nueces a un niño parece que a los niños de esa época les gustaban mucho las nueces y los dulces no eran tan populares pero entonces traduzcámoslo a nuestro lenguaje a nuestras costumbres digo si yo le muestro a un niño un dulce que le gusta mucho y ese niño viene hacia mí me hago esta pregunta ¿fue libre o fue movido? y la respuesta es fue libre y fue movido fue libre y fue movido no fue coaccionado no fue obligado fue atraído el amor el amor tiene eso el amor nos atrae y este es el tipo de poder que Cristo tiene en nuestras vidas poder que se manifiesta precisamente en el misterio de la cruz porque la cruz es el lugar del gran amor en la cruz yo he sido amado hasta el extremo dice el capítulo 12 del evangelio según San Juan habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo hasta el extremo esta es la importancia esta es la importancia de que se vea la cruz esta es la importancia de que brille la cruz esta es la importancia de que aparezca el crucificado eso no lo puede reemplazar nada las imágenes del resucitado no importa como las hagan incluso las imágenes del pesebre aunque el pesebre muestra renuncia nada puede reemplazar a la imagen de la cruz porque en la cruz fui amado porque en la cruz fui amado hasta el extremo entonces la cruz tiene poder si el crucificado y resucitado tiene poder si cual es el poder el poder de haberme amado y como se resume ese amor se resume en esta preciosa frase Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy de tal modo que este amor por una parte me abraza me acoge me restaura y luego me transforma me lleva a la mejor versión de mi mismo ese es el amor ese es el poder del amor allí donde llega este amor el ídolo del poder cae ahí es donde me doy cuenta que tener esclavos es estar demasiado solo y demasiado prisionero mi camino no es tener esclavos mi camino es tener hermanos y tener amigos tener coherederos que compartimos los tesoros de la bondad de Cristo la herencia de Cristo eso es ese es mi tesoro tener esclavos y estar encerrado en la estrechez de mi propia voluntad y de las pocas luces de una inteligencia entenebrecida esa no es vida vida verdadera vida es amar y ser amado verdadera vida es arrojar el ídolo del poder no es simplemente pelear contra los poderosos como dicen los oportunistas de la política no es pelear contra los poderosos es derribar en cada corazón el ídolo del poder y levantar en cada corazón el estandarte de la cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén